En este vídeo te voy a enseñar cómo montar este pequeño tanque que mide poco más que una moneda de 2€ y que puedes montar en tan solo una tarde. Pero no te dejes engañar por su pequeño tamaño, ya que está basado en un potente ESP32S3 y te mostraré cómo montar la placa PCB con su cableado. Verás como con tan solo un par de servos y unas pocas piezas impresas en 3D, así como el código para Arduino, lo podrás tener funcionando en muy poco tiempo. Además lo vas a poder controlar a distancia con un mando que también te voy a enseñar a construir. Hola que tal, yo soy Oscar y también te enseñaré por qué estoy totalmente obsesionado con los tanques. Y si te quedas hasta el final del vídeo te enseñaré cómo puedes hacer variaciones y mejoras a este pequeño robot. Pero antes veamos de dónde sale este robot, qué es lo que puede hacer y por qué es tan interesante. Este proyecto está basado en el proyecto original de Minitanque publicado en Thinkiverse por Paco Carabaza. Originalmente funciona con una placa ESP8266, aunque el que te voy a enseñar utiliza un potente ESP32S3 con algunas mejoras. Las piezas que necesitas imprimir en 3D son muy pocas, ya que consisten en un par de ruedas dentadas para los servos, dos ruedas ciegas y dos piezas centrales para formar el chasis. Con un 20% de relleno y un par de perímetros es más que suficiente para imprimir las piezas en menos de una hora. Para mover el tanque necesitas dos servos como estos que son de rotación continua. Yo les he acortado algo el cable para que luego no me estorben y que quede más compacto. Consiste en pegar cada servo a su pieza impresa y luego pegar los dos conjuntos entre sí para formar el chasis completo. Para montar la PCB voy a usar una placa de prototipado y voy a seguir un esquema que te voy a enseñar en pantalla, pero no te preocupes mucho por eso porque te dejaré abajo en la descripción un enlace donde podrás ver una guía completa, donde podrás seguirlo paso a paso. Por la parte de atrás de la placa PCB voy a realizar todas las conexiones con cables finos. Es muy sencillo ya que solamente consiste en seguir el esquema de conexiones. Te recomiendo que utilices cables de colores usando el negro para el negativo, rojo para el positivo y otros colores para las señales. A mí me gusta empezar siempre por conectar la alimentación de cada elemento, para eso suelo dejar unos puntos de conexión positivo y negativo en los laterales de la PCB. De esta forma puedo ir tomando corriente de ahí según lo voy necesitando. Procura que los cables queden bien planos y pegados a la PCB porque luego te va a ser mucho más fácil pegarlo al chasis como veremos más adelante. Para los cables de señal como el Busy 2C utilizo cables de colores que en caso de haber algún problema me será mucho más fácil de localizar. Una vez que termines con la placa PCB y te asegures de que todo está conectado en su sitio, puedes conectar el SP32 sobre los pines y te quedará algo así. Fíjate que he colocado el SP32 de tal forma que puedo conectar el cable USB para luego poder programarlo. Eso es bastante importante. La placa PCB va directamente pegada al chasis mediante un trozo de cinta doble cara. Es una forma muy sencilla de hacerlo si has dejado los cables bien planos contra la PCB, como te decía antes. También puedes usar cola caliente si quieres un montaje más permanente, pero luego modificar algo será un poco más difícil. Hazlo tú como prefieras. Ya puedes conectar la batería y si todo ha ido bien verás el programa de ejemplo en la pantalla. Ya solo queda montar las orugas. Para eso he usado unas gomas cortas aunque también funciona con juntas tóricas. Las ruedas simplemente se atornillan a los servos y al chasis. Asegúrate antes que nada que las ruedas ciegas pueden girar sin problema. Y ahora pasemos a la programación. El código del tanque es muy sencillo y se basa principalmente en el sistema ESPNOW. Es un sistema que permite comunicar directamente dos placas ESP usando la dirección MAC. No es necesario estar conectado a ninguna wifi ya que es una conexión directa entre dos dispositivos. Y lo primero que debes hacer es averiguar la dirección MAC del ESP del tanque y eso lo puedes hacer con la función wifi.macadres. Debes guardarla para más adelante para poder controlarlo remotamente. Pero no te preocupes que eso lo veremos en un momento. El resto del código lo que hace es darle las instrucciones a los motores para que avance o gire y estoy seguro de que te sirve de base para mejorarlo. Además el tanque tiene una segunda función que se activa pulsando la pantalla y consiste en usar el sensor de distancia láser VL6180. Ahora mismo el sensor no tiene una utilidad definida pero es un sensor muy interesante ya que puede medir distancias hasta 20 centímetros con una precisión de tan solo un milímetro. Es un sensor extremadamente sensible, rápido y preciso que puedes usar por ejemplo para evitar obstáculos. Ahora el tanque está prácticamente listo pero nos falta saber cómo vamos a poder controlarlo remotamente. Para eso voy a construir un mando a distancia y en un momento te lo voy a enseñar. Pero antes si te está gustando este vídeo te recomiendo que te suscribas al canal usando el botón de suscríbete y además si te gusta y te está aportando algún valor también puedes dejar un botón de like. Y bueno lo de siempre si tienes alguna pregunta lo dejas aquí en el comentario y yo intentaré responderte. Para el mando a distancia voy a utilizar un módulo M5Stack Core que para esta aplicación es perfecto ya que trae una pantalla LCD, unos botones para usar como controles y por supuesto un ESP32. Además funciona con una batería recargable para poder usarlo sin cables entre otras muchas cosas interesantes. Así nos ahorramos un poco de trabajo y podremos tener un mando funcional sin tener que montar otra placa. El código para el mando es extremadamente sencillo ya que utiliza los botones frontales para mover el tanque. Y si recuerdas hace un momento te hablaba de la dirección MAC del tanque, aquí es donde tienes que poner la tuya que has guardado antes para que funcione. De esta manera el mando podrá comunicarse con el tanque. Por supuesto se puede mejorar mucho pero actualmente permite girar a la izquierda, a la derecha y avanzar con el botón central. Y si lo has hecho todo bien ya puedes utilizar el tanque y probar su funcionamiento. Puedes ver que de vez en cuando salta las gomas pero eso se puede solucionar usando juntas tóricas o gomas más gruesas. La verdad es que es un tanque muy divertido de montar y utilizar con el que estoy seguro que podrás aprender muchas cosas. Yo desde luego he aprendido unas cuantas porque al final no deja de ser una modificación del proyecto original. Te recuerdo que el proyecto original funciona con un SP8266 y no tiene sensos de distancia. Pero su diseño es tan sencillo que te permite hacer tus propias variaciones. Como por ejemplo experimentar con otros tipos de mandos usando los valores de un acelerómetro como puedes ver aquí. Quizá incluso montar versiones todavía más pequeñas que caben en la palma de tu mano como este modelo creado por el autor original. Incluso si te gusta el FPV puedes montar una cámara ESP para ver en directo en tu móvil lo que ve el robot en tiempo real. Yo desde que he montado este pequeño tanque no puedo parar de pensar en tanques y ya estoy empezando a montar otro un poquito más grande del que te hablaré muy pronto. Es otro pequeño tanque que me ha llamado mucho la atención por el funcionamiento de sus orugas. He descubierto que tiene mucha más chicha de lo que parece ya que hay muchos parámetros importantes a tener en cuenta como el diámetro de las ruedas, el tipo de eslabón y cómo engranar los dientes de forma correcta. Tanto es así que como siempre me he calentado y empecé a diseñar mi propio tanque para consolidar todo lo que estoy aprendiendo. Y estoy deseando contarte más sobre este proyecto pero eso tendrá que ser en un próximo vídeo. Así que de momento nada más te dejo con este vídeo que dice YouTube que te va a gustar mucho y mientras tanto nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.